Esa palda Esa palda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, todos los días, ahora y cuando se pueda Ay, de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Ay, las demás que sigan envidiando, por eso no prospera Esa palda, chiquitita, chiquitita te queda Yo la veía, todos los días, ahora y cuando se pueda Ay, de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Ay, las demás que sigan envidiando, por eso no, yo no, yo no Dale espacio a las demás, pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, ve la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo, ni de prueba, te dos cajes Se puso creativa con la yipa que le traje ¿Qué ella está haciendo? Un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no debo rastro Llegué con yance y con charco En un arrastro, extrema sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa palma es distinta y que bonita te quiere Y la tía, la tía, la tía, la tía, la tía Para cuando se pueda Ay, de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y la tía, la tía, la tía, la tía, la tía Y la tía, 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 Día, 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 cuando se operan Hay de la bumbina, bajo, donde se operan Hay las demás que sean brillantes, pero bueno, son las cojeras Fala De esa falda De esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía, todos los días, ahora es cuando se pueda Hay de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Hay las demás que sean envidiando, por eso no prospera De esa falda, chiquitita, chiquitita te queda Yo la veía, día, cuando se pueda Hay de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Hay las demás que sean envidiando, por eso no, yo no, yo no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazos ni de pruebas de dos cajes Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco, en un arrastro Y trae más sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa parte es muy distinta y que bonita te queda Ella es muy bonita, la tía, la tía, la tía Para cuando se pueda ir a la unir Yo la saco hasta donde se opera Y las demás que siguen envidiando, por eso no prosperan Esa parte es muy distinta y que bonita te queda No te queda es muy distinta y que bonita te queda No te queda es muy distinta y que bonita te queda Iro aquella tía, la tía, la tía, la tía Mira cuando se opera, ay de ay... Unity, bajo, donde se opera Y las demás que siguen brillando, por eso no prosperan ¡Fala! Esa palda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera Esa palda chiquitita, chiquitita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada de la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la lluvia que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco, en un arrastro Trae más sustancia que den abajo el alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa palma es muy fina y que bonita te quiera Y ella está haciendo un bachillerato Y ella está haciendo un bachillerato cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se espera Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y ella está haciendo un bachillerato 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 Fala, tira, 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 tira Cuando se apagera, hay de agudir bajo donde se apagera Y las demás que sigan brillando, como eso no cogera Fala La parda La parda La parda La parda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días, ahora y cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prospera Que se guarda, chutita, chutita te queda Y a la mejilla, tía, ahora y cuando se pueda Y de la uni, saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no, yo no, yo no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, ve la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dos cajes Se puso creativa con la yinpa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no debo rastro Yo llevo con Jansy, con Charco, en un arrastro Y trae más sustancias que den abalto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa parte Esa parte Esa parte Esa parte Esa parte Esa parte Pero cuando se pueda Y de la uni, yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prospera Y las demás que sigan envidiando Y las demás que sigan envidiando Por eso no prospera Por eso no prospera Y de la uni, yo la saco Y la otra que sigan envidiando de esa palda chiquitita ay que bonita te queda yo la veía todos los días ahora es cuando se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando por eso no prospera ese palda chiquitita chiquitita te queda yo la veía todos los días ahora es cuando se pueda y de la uni estamos donde se hospeda y las demás que sigan envidiando por eso no tono tono dale espacio a las demás pa que brillen bebé tú no lo haces amar solo haces tu deber dime dónde estás que yo te quiero ver es intocable si pasa se tienen que mover está enfocada en la de ella pero a veces se distrae se pone traje o falda pa que se lo encaje no le hablen de embarazo ni de prueba te dopaje se puso creativa con la lluvia que le traje y ella está haciendo un bachillerato yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro yo llegué con yance y con charco en un arrastro y trae más sustancia que de en abasto el alcohol hizo que a la amiga quiera besar sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa falta , es la cual blade chiquitita te queda yo la a magari chiquitita 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 te queda yo llevo en miami Pala, pita, mi papá te llega Yo le pido, pido, pido Cuando se apagera, hay de la uni Bajo, donde se apagera Hay de las demás que sigan brillando Pero por eso no cogerá Pala 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 Día, día, día cuando se apagera Hay de agujer, bajo, donde se apagera Hay las demás que sean brillantes Como eso no es como veras Fala De esa parda De esa parda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, todos los días Ahora es cuando se pueda Hay de la uni, yo la saco Hasta donde se hospeda Hay las demás que sigan envidiando Por eso no prospera De esa parda, chiquitita Chiquitita te queda Yo la veía, día cuando se pueda Hay de la uni, yo la saco Hay las demás que sigan envidiando Por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de docaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela Pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco En un arrastro y trae más sustancia Que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa falda es distinta y que bonita te queda Ella es un guía, es un guía, es un guía Para cuando se pueda Hay de la uni, yo la saco Hasta donde se opera Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda es distinta y que bonita te queda Y ella es un guía, es un guía, es un guía Y ella es un guía Diga, diga cuándo es la moneda Ay, de la uni, bajo, ¿dónde son pedras? Hay las demás que sigan brillando Por eso no es con pedras ¡Fala! De esa parda De esa parda De esa parda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, todos los días Ahora es cuando se pueda Ay, de la uni, yo la saco Hasta donde se hospeda Ay, las demás que sigan Envidiando Por eso no prospera De esa parda 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 Ay, de la uni, bajo, ¿dónde se hospeda? Ay, las demás que sigan envidiando Por eso no, yo no, yo no Dale espacio a las demás Pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar Sólo haces tu deber Dime, ¿dónde estás? Que yo te quiero ver Es intocable Si pasa, se tienen que mover Está enfocada Es la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa Con la ayuda que le traje ¿Qué ella está haciendo? Un bachillerato Yo llevo rato Comiéndomela Pero no dejo rastro Llegué con Jancy Con Charco En un arrastro Entre más sustancias Que den abasto El alcohol hizo Que a la amiga Quiera besar Sin quererla toque Y se la subió sin pensar Esa parte Es mi vida Y qué bonita Te queda Ella es la idea Ella es la idea Ella es la idea Me manda se puede Ay, de la uni Yo la saco Hasta donde se espera Y las demás que siguen envidiando Por eso no prosperan Y cómo se puede ¡Falcia! 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 Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la jimba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco, en un arrastro Y trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda que es linda y que va a vivir hasta el tiempo Ella es contigo, es contigo, es contigo, es contigo Pero cuando se puede ir a la unir Yo la saco hasta donde se opera Y los demás que me sigan olvidando Por eso no proponerán Y los demás que me sigan olvidando Y los demás que me sigan olvidando Yo la saco hasta donde se opera Y los demás que sigan olvidando Y los demás que sigan olvidando Para eso no es cogero ¡Fala! 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 De la parda, chiquitita, ¡ay, que bonita te queda! Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. ¡Ay, de la uni yo la saco hasta donde se hospeda! ¡Ay, las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan! ¡Esa parda, chiquitita, chupinita, te queda! Ella la veía, contía, al cual no se fuera Y de la uni, estamos, donde se oscura Y las demás te sigan envidiando Por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, ¿verdad? Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás, que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de prueba, te docaje Se puso creativa con la ayuda que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco, en un arrastro Y trae más sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa parte, que brinda, y que bonita, te crees La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Pero cuando se pueda, de la buli, yo la saco Hasta donde se os pueda Y las demás que me sigan envidiando Por eso no prosperan Esa parte, que brinda, y que bonita, te crees Esa parte, que brinda, y que bonita, te crees Y la agua, la vida, que bonita, te crees Dile, 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 cuando se apagera Ay, de aúi, bajo, donde se apagera Y las demás que sean brillando, pues son la copera Fala De esa palda Chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía, todos los días, ahora es cuando se pueda Ay, de aúi, yo la saco, hasta donde se hospeda Ay, las demás que sigan envidiando, por eso no prospera Fala Chiquitita, chiquitita te queda Yo la veía, todos los días, ahora es cuando se pueda Ay, de aúi, bajo, donde se hospeda Ay, las demás que sigan envidiando, por eso no, yo, no, yo, no Dale espacio a las demás, pa' que brillen, bebé Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber Dime dónde estás, que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, te la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo, ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco, en una rastra Y trae más sustancia, que de en abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa parte, chiquitita, 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 chiquitita Cuando se pueda, ay, de aúi, yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan ¡Suscríbete al canal! Pala, chiquitita, 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 chiquitita Que de aúi, yo la saco Cuando se hospeda Y de aúi, bajo Donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan ¡Fala! ¡Fala! Esa parda chiquitita, ay, qué bonita te queda, yo la veía todos los días, ahora y cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando por eso no prosperan. Esa espalda, tita, tita te queda Ella me guía, tía, al cuando se fue La isla es la única, no, donde se fue La isla te mangue, sigan envidiando Por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, ve la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dos cajes Se puso creativa con la yinva que le traje ¿Qué ella está haciendo? Un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no debo rastro Llegué con Jansy, con Charco En un arrastro y trae más sustancia que den abarco El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toca y se la subió sin pensar Esa parte es muy distinta, y qué bonita fecrela Llegué con tieta, y John things Para cuando se pueda ir de la rule Yo la saco hasta donde se opera Y las demás que siguen envidiando Por eso no prosperan ¡Suscríbete al canal! 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 Esa palda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera Esa palda chiquitita, chiquitita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, está en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la ayuda que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no debo rastro Yo llegué con Jansy, con Charco En una rasta y trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa palda chiquitita, 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 chiquitita Para cuando se pueda, y de la uni yo la saco Hasta donde se opera Y los demás que sigan envidiando Por eso no prospera Que no perdete Por eso no prospera Panza chiquitita Y todos los 200 Hablen de embarazo Córdoba Hay las demás que sigan brillando, pero no es una cojera ¡Fala! 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 Esa es parda, chiquitita, ¡ay, qué bonita te queda! Yo la veía, todos los días, ahora es cuando se pueda De la uni, yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera Esa espalda, tita, tita te queda Ella me guía, tía, a ver cuando se fue La isla de la uni, tamo, donde se fue La isla de más que sigan envidiando Por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, ve la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dos cajes Se puso creativa con la yinpa que le traje ¿Qué ella está haciendo? Un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco En un arrastro, extrema sustancia, que den abalto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa parte es muy distinta y que bonita Usted quiera, ya la bonita, ya la bonita Para cuando se pueda y de la uni yo la saco Hasta donde se ospega y las demás que siguen envidiando Por eso no prosperan Esa parte es muy distinta y que bonita Usted quiera, ya la bonita, ya la bonita Y de la uni yo la saco hasta donde se ospega Y de la uni yo la saco hasta donde se ospega Y de la uni yo la saco hasta donde se ospega Y las demás que siguen envidiando Por eso no prosperan Y de la uni yo la saco hasta donde se ospega Esa palga chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Ay, de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Esa palga chiquitita, chiquitita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Ay, de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no tono tono. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje o falda pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de prueba te docaje. Se puso creativa con la jimba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Jansy, con Charco, en un arrastro. Y trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa palga es distinta y que bonita te quiere. Y ella no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. A lo cual no se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y esa palga es distinta y que bonita te quiere. Y ella no tiene, no tiene, no tiene. Y ella no tiene, no tiene. Y ella no te quiere, con Francia, que bonita te quiere. Y ella no tiene, no tiene, es peinta, Dile, dile, dile cuando se operan Dile, uy, bajo, donde se operan Y la demás que sea, a mi me llame Como eso no coopera Fala Dile, 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 dile cuando se operan Y la demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa espalda chudita chudita te queda Ella la veía un día Dile, cuando se fuera Dile, uy, bajo, donde se operan Y la demás que sigan envidiando Por eso no, 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 no Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada, te la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de prueba te dos cajes Se puso creativa con la yinva que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela pero no debo rastro Llegué con yance y con charco En un arrastro extrema sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa palma es muy distinta y que bonita te queda Y ella está contigo, no, 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 no Dile, uy, bajo, donde se pueda Y de la bullying yo la saco hasta donde se opera Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa palma es muy distinta y que bonita te queda Y de la bullying yo la saco hasta donde se opera Y de la bullying yo la saco hasta donde se opera Y de la bullying yo la saco hasta donde se opera Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando Y las demás que sigan envidiando